Tenemos un espacio en donde sucede ese tema, no es en todos los centros, pero tenemos nosotros una maquiladora que le llamamos para gente con capacidades diferentes, en donde varias empresas nos llevan su trabajo para que ahí la gente que no puede acudir a las empresas por la discapacidad que tiene, ahí mismo elaboran, terminan, le dan terminación a esos trabajos que nos llevan, la empresa les paga y recoge el producto, por cierto con muy buena calidad porque las empresas que han llegado siguen mandando producto, nos demandan más, en la capacidad que tienen las personas que ya están integradas pues hacemos todo lo posible, ellos trabajan fuerte porque la verdad entre más trabajan más dinero reciben cada semana. Gracias. 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 Gracias.